En la línea de nuestros viajes temáticos por la literatura, nos faltaba la ciencia ficción. Durante mucho tiempo, la humanidad no hizo sino mirar hacia atrás. Se trataba de conservar, cuidar, proteger la tradición y los valores que debían heredarse de generación en generación. Esta actitud suponía una fe inquebrantable en el progreso, la idea de que una sociedad no hace sino pulir y perfeccionar aquello que hereda de la generación inmediatamente previa. Proyectar un ideal, imaginar una sociedad perfecta, fue un proyecto tanto filosófico como literario, según leemos en Platón, en su República, en la Utopía de Tomás Moro y en Francis Bacon. Así nacieron las utopías. Sin embargo, el ingreso a la era industrial, en el siglo XIX, trastocó estos preceptos y nos obligó a repensar nuestra situación en el mundo. De repente, la tecnología avanzaba a trompicones, por más que esa evolución no siempre fuera acompañada de una mejoría intelectual, moral o sentimental en el ser humano. El espacio se pobló, surgieron las primeras fábricas, la vida se aceleró y los efectos sobre el medio ambiente se tornaron cada vez más notorios. Cabía entonces preguntarse hacia dónde se dirigía la humanidad y si el sendero elegido era efectivamente aquel que habíamos previsto antes de embarcarnos en la aventura de la ciencia y del progreso. La ciencia ficción proliferó entonces, como una forma ficcional, literaria, de vaticinar el futuro, de profetizar. Se advertía sobre aquello que, germinal en nuestros días, se desenvolvería en el tiempo hasta adquirir cierta madurez, con las consecuencias a la vista de todos. La ciencia ficción es proclibre a la hipérbole, exagera, exacerba las condiciones del presente para mostrarnos un futuro incómodo, peligroso, indeseable. Se fueron multiplicando los relatos desangelados que la literatura opone a las utopías políticas y sociales. Solo el espejo deformante de la literatura nos permite ver con suficiente antelación los monstruos que, como Frankenstein, pueden engendrar el ingenio humano. Así nacieron las distopías. Tanto la ciencia ficción dura, o sea, aquella que en apariencia al menos se erige sobre sólidos cimientos científicos, como la ciencia ficción blanda, que es menos rigurosa, aunque más filosófica, engendraron una literatura de anticipación, una narrativa confeccionada para reflexionar sobre aquellas condiciones alarmantes del presente. La colección de ciencia ficción, este viaje temático, contiene utopías, distopías, por ejemplo, cyberpunks, las más recientes, vaticinios apocalípticos, anticipos tecnológicos, mitos prometeicos, desde Frankenstein de Mary Shelley en adelante, mundos alternativos diseñados para la sátira del mundo real, viajes intergalácticos y space operas, entre otras tantas fantasías que propiciaron visiones renovadas y críticas del mundo que habitamos. Sin embargo, no podemos hablar de ciencia ficción sin referirnos a lo que se da en llamar los mitos prometeicos, ¿cierto? Sabemos que Prometeo es aquel semidios que roba el fuego a Zeus para presentárselo a los seres humanos. Es decir, Prometeo representa la rebeldía, el desafío del ser humano frente a los dioses, el intento de ocupar el ser humano, la posición de Dios, convirtiéndose el ser humano en el creador, en el dador de vida, simbolizado esto en el mito prometeico con el descubrimiento del fuego, que eso por supuesto genera la reacción de los dioses, el castigo. Los mitos prometeicos, la pregunta sería en qué momento se dejó de creer en la prosperidad y en lo que el futuro nos tenía deparado. La modernidad vino a cumplir nuestros más profundos deseos, pero al hacerlo, engendra simultáneamente una serie de monstruos. Para las sociedades industriales del siglo XIX, esto es, a no dudarlo, el siglo de los monstruos, como lo fue también para la España el siglo de oro. Aquí la fantasía de un hombre Dios capaz de engendrar una vía artificial expresa como ninguna otra los peligros de la ciencia. En ese sentido, ya lo vemos en la Biblia, la idea de Adán mordiendo la manzana, es decir, mordiendo la manzana del bien y del mal, o sea, la manzana del árbol de la ciencia. Esa es la gran transgresión del hombre. Y esto, por supuesto, se ve como en ninguna otra en la novela más famosa de la inglesa Mary Shelley, Frankenstein, o el moderno Prometejo, que es precisamente el subtítulo que lleva la novela. Publicada en 1818, escrita en condiciones muy especiales, en Suiza, un desafío que plantea Lord Byron en un grupo de amigos, un retiro, un fin de semana y demás. Aquí el hombre se diría la bestia capaz de crear monstruos que se salen de sus manos. O sea, lo paradójico es que el ser humano puede crear vida, como los dioses, pero a diferencia de los dioses, no controla sus propias criaturas, que muchas veces desbordan las propias capacidades de control del ser humano. Si la ciencia entraña siempre un desafío a los dioses, ¿qué más osado que crear nueva vida donde antes nada existía? Esto es lo que está planteando la novela. Donde, como bien sabemos, el nombre de Frankenstein, Víctor Frankenstein, es el nombre del científico, no del monstruo o de la criatura, que permanece sin nombre a lo largo de la novela. Algo similar, un dilema similar, plantea La isla del Dr. Moró, la famosa novela de Herbert Wells, publicada en 1896, que sigue la línea de Frankenstein. Solo que aquí Moró se ha retirado a una isla apartada para intervenir en la evolución de las especies. Como una prefiguración de aquel tétrico Dr. Mengele, en tiempos del nazismo, en el siglo que le vino en saga, Moró fantasea con ser Dios y fantasea con cruzar distintas especies, para buscar una suerte de especie perfecta, superadora y demás. También en la novelita de Ambrose Beers, El amo de Moxon, de 1899, allí, digamos, la palabra robot no figura como tal en la literatura y muchas décadas faltan aún para que Isaac Asimov haga de ellos el centro de sus ficciones, cuando Moxon, este autómata ajedrecista que nos plantea Beers, se deshaga de su amo. Aquí nuevamente una máquina, un autómata, que termina siendo más inteligente que su mismo creador y se termina deshaciendo de él. Algo similar plantea El Golem, la famosa novela de 1915, del austríaco Gustav Meinrich. Aquí, contra su propia voluntad y dispuesto a cometer atrocidades, El Golem es esta criatura mítica que el rabino Löw de Praga crea en vano para defender a los judíos. Al igual que el monstruo de Chile, este muñeco de barro pronto se escapa del control de los humanos. También en la novela de 1945, del argentino Adolfo B. Casares, Plan de Evasión, nos encontramos frente a una isla, en una isla carcelaria, como aquella que ya B. Casares imaginara en la invención de Morel. Y esta isla carcelaria va a ser escenario de las fantasías distópicas de Castel, el protagonista de la novela. Una suerte de doctor Mengele dispuesto a manipular los nervios sensoriales mediante intervenciones quirúrgicas para crear un nuevo ser humano. La novela es de 1945. Recordemos que es precisamente el mismo año donde finalmente los nazis son derrotados y donde se descubren, entre otras cosas, los experimentos que llevaron adelante los nazis con distintos seres humanos. También basado en la novela de Meinrich, en 1964, Jorge Luis Borges publica un poema que lleva por título El Golem, y que él incorpora a un libro llamado El Otro, El Mismo. Se dice allí que el rabino acomete el sacrilegio de insuflar nueva vida a una criatura informe e inhumana. Y lo hace, se dice en el poema, sediento de saber lo que Dios sabe. Es decir, sediento de ocupar la posición de Dios. Basado indirectamente en la novela de Meinrich, el poema de Borges, este poema de Borges le era particularmente grato a su autor, lo mismo que a Biodi Casares, quien consideraba que este era, si no el mejor, uno de los mejores poemas que había escrito Jorge Luis Borges. También en esos mismos años 60 aparecen varias novelas del escritor norteamericano Philip K. Dick. Dick es un autor estupendo, es uno de los grandes genios de la ciencia ficción del siglo XX. Escribe en el 68 una novela que lleva por título ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Una novela que después sería llevada al cine, ¿no es cierto? Lo sabemos, en la adaptación cinematográfica de Ridley Scott en 1982, bajo el título de Blade Runner, ¿no es cierto? Aquí se plantea la delgada línea que divide lo natural de lo artificial, esto es un motivo muy recurrente en Dick. Aquí son los replicantes, ¿no es cierto? Que son fidedignas imitaciones de los seres humanos, idénticos a los seres humanos, a quienes el experimentado cazador Rick Deckard, que en la película es interpretado por Harrison Ford, deberá retirar, que es una manera, un eufemismo para decir que los deberá matar, los deberá sacar del camino, ¿no? Lo estupendo en la novela es que no sabemos quiénes son los replicantes y quiénes son seres humanos, a punto tal que el mismo Rick Deckard, el que este cazador ha experimentado, bien podría ser él mismo un replicante. En la literatura ya contemporánea, Alirio González Castillo publica un cuento que lleva por título Los prohibidos pensamientos de X-247. Aquí, en épocas de una inteligencia artificial cuyas ramificaciones consiguen alzar las cejas de los más indiferentes, este cuento nos enfrenta a una forma androide, que lleva por nombre X-247, quien comete el atrevimiento de pensar por sí mismo. O sea, el cuento de González Castillo está planteando ya, digamos, una inteligencia artificial que se torna independiente de su creador y por lo tanto peligrosísima. Esto es lo que respecta entonces a estos mitos prometeicos, estas criaturas creadas por el ser humano, pero que en determinado momento se vuelven en contra de sus propios creadores. Gracias por ver el video.